Bienvenidos a... Leak of Rito Spavila Buenos días, buenas tardes y buenas noches Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 8 de la mañana Una hora menos en Canarias Y 6 horas menos en Latinoamérica Vamos a iniciar el LOL Vamos a ello A ver qué nos ofrece Rito esta vez Madre mía, Aurelion Sol El forjador de estrellas, ya disponible Invocadores, este es Aurelion Sol Aurelion Sol, invocadores La sintaxis de Rito es increíble Invocadores, este es Aurelion Sol Aurelion Sol, invocadores Vamos Hola, soy Rito Y os repito lo mismo Artesanía Gestex Consigue contenido jugando Por fin Rito Spavila Pues esto lo que nos ofrece es conseguir skins Bueno, más bien cofres y llaves O fragmentos de llaves O fragmentos de llaves Jugando partidas en el LOL Si, en el LOL No va a ser en otro juego, ¿vale? No va a ser en el Call of Duty Si no has entrado en el LOL Al darle al botón de durante mucho tiempo Abre tu cofre gratuito Nos dirigía a la tienda Gestex Porque esto de artesanía Gestex Bueno, más bien tienda donde tenemos todos los materiales Y ofrece un cofre jugando partidas del LOL Muy, muy bueno Como si consigue un cofre premium Ves Y ya ves Bueno Si eres pobre y no puedes costearte Pagar en la tienda Lo que son Los paquetes de cofres Y llaves Que como veis podéis parar el vídeo Y mirar lo que vale Pues Jugando partidas Si uno de tu equipo O tu Conseguís Una S Os pueden dar Un cofre O Un fragmento de llave O Hay pocas posibilidades De que os den Directamente Una llave Que está muy Muy Bastante Diría yo Que bien Vale Aquí como veis Tengo yo Tres llaves Bueno Tres llaves no Fragmentos de llaves ¿Vale? Acumula tres para crear una llave Los fragmentos de llave Tocan de forma aleatoria Después de una partida Evidentemente Que si uno de tu equipo O tu Obtenéis una S Como ya he dicho Yo ya he conseguido Acumular tres Así que Vamos a forjarlos ¿Vale? Como veis tengo tres Los 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 forjo Los Y Me dan una llave Añadir al inventario Estupendo Ya lo tenemos aquí Como veis Tengo dos llaves ¿Vale? Yo no me puedo costear Ahí Un paquete De De Veinte De veinte cofres Con veinte llaves Porque no soy rico ¿Vale? Entonces Tengo cuatro cofres El que me dan al principio Bueno A mi Y a todo el mundo Y he conseguido Tener tres Acumular tres Y una llave Bueno Esos tres fragmentos De llaves ¿Vale? Ahora vamos a abrir El que te dan al principio Para que veáis Todo el contenido Que te pueden dar Tengo entendido De que te dan Ochocientas Esencias Alistar torero Oh dios Esta mola muchísimo Fragmento de aspecto ¿Vale? Os pueden dar Tanto aspectos De De campeones Guardián mecha Como veis Aspectos de guardianes También Os pueden dar Campeones ¿Ves? Aquí como decía Ochocientas Esencias Naranjas Las esencias Naranjas Sirven para mejorar Las skins Que te han tocado Como veis A mi me ha tocado Esta De alistar torero Que puedo cambiarla De que si tuviera Tres ¿Vale? Puedo Cambiarlas Y me dan Una permanente Una skin permanente Esta me ha tocado A mi Pero no es permanente ¿Vale? Puedo activarla Por siete días Pero Perdería Lo que es La El encanto Que tiene esto De que nos ha ofrecido Rito ¿Vale? Porque ¿Para qué quieres Una skin durante siete días? Es que ¿Quién activa esto? ¿Quién? Es que no lo entiendo ¿Por qué Rito pone esto? ¿Quién? 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 No lo entiendo Bueno Desencantar Por esencia Naranja Se me sumaría Esta esencia A las A las Otras ochocientas Que tengo Y Esta esencia Serviría Como ya he dicho Para mejorar Skins Que nos vayan tocando Como por ejemplo Mejorar aspecto permanente ¿Veis? Esta Si yo quiero tener esta skin Tendría que mejorar Con esta esencia Pues gastarla en esta skin No, bueno Ya me entendéis Vamos a abrir un cofre de estos ¿Vale? Lo abrimos Y vamos a ver si me toca algo bueno Tío Tiene luna sangrita Bueno No está mal Está bastante bien Teniendo en cuenta Que esta skin Vale 1350 RP Si no me equivoco Añadir al inventario Y bueno Como veis Tengo estos dos aspectos De campeón Alistar torero Y Kenen Luna sangrienta Inventario de campeones Si me hubiera tocado un campeón Aquí Me saldrían los campeones Aquí tengo las skins Los guardianes Y los iconos Y estos son los materiales Que aquí te ponen Las gemas Ralas Que puedes encontrar Que eso sirve Para Si acumulas 10 Forjas La skin de Annie Hestex Que solo se puede conseguir De esta manera Por la artesanía Hestex O las gemas También sirven Para forjar Por una llave Y un cofre O sea Si forjas una gema De esas Te dan un cofre Y una llave Sencillo ¿No? Pues muy bien Ya lo habéis entendido De que Rito Por fin Ha cambiado un poquito Y Se ha fijado en la gente Esa que no tiene Un puto duro Para gastarse skins Y claro Rito Pues ha pensado Un poquito Mejor En la gente Que no tiene Dinero Y no se puede costear Pues Skins A lo mejor Una si Sabes Pero ya más No Entonces Rito Quiere traer a más Y a más personal Y a más gente Para jugar A este maravilloso Juego Con el que te cabreas Cada día Oh si Rito Oh si Bueno Pues esto es todo Esto es lo que Es lo que Quería enseñaros A vosotros Hoy En el día de hoy Si Y espero que os haya Encantado Y bueno Si es así Compartir el vídeo Y que me vendría Genial Sabéis por qué Tener 100 suscriptores No es que sea demasiado Pero bueno A ver Que yo los quiero Con el corazón Sabes Pero que Bueno Un poquito más No estaría mal Cabezas 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 Darle like 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 Cabezas Cabezas Darle like 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 Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero